Muy buenas chavales, para la próxima semana se vienen un montón de cambios al modo arena. Básicamente van a nerfear a todos los campeones que son muy populares y van a mejorar a los que menos se juega en este modo. Así que vamos a ello que hay bastante de que hablar. Primero comenzamos con las mejoras a campeones. Por aquí tenemos a Katarina, que le suben el daño a la pasiva, a la Q, a la E y a la definitiva. A Axan le aumentan el daño de la Q. Cuando reviva algún compañero, en lugar de aparecer con 33% de vida, lo hará con un 60%. A la E le aumentan la velocidad de ataque y a la definitiva le suben el daño. A Cassante le bajan el enfriamiento de la Q y le dan un más 20 de velocidad de habilidades en su E. A Ziggs le dan más velocidad de habilidades a la W y a la E le potencian el daño y la ralentización. A Blitzkran le potencian el escudo de la pasiva y el enfriamiento pasa de 90 a 30 segundos. A la Q le suben el daño y le dan un más 40 de velocidad de habilidades y a la definitiva le aumentan el daño tanto a su pasiva como a su activa. A Cassadin, fijaros que le aumentan muchísimo el daño base a la Q, W y definitiva. Además de que por cada acumulación de la definitiva conseguirá aún más daño. A Xera le potencian la ralentización de la W y le suben el daño a la definitiva. A Rammus la verdad es que le hacen aquí un montón de mejoras, ya veremos cómo queda en el modo arena. A la Q le aumentan el daño y básicamente le suben al doble la velocidad de movimiento. A la W también le aumentan la resistencia física y mágica. A la E le aumentan la duración de provocar y la velocidad de ataque. Y a la definitiva casi le suben el doble el daño. A Bardo también la verdad es que le dan unas mejoras bastante importantes. Fijaros que el número de campanas que necesita para mejorarla pasa de 5 a 2. También le suben el doble de daño a los Mips. A la W le bajan en 2 segundos el tiempo de preparación, que es con lo que se potencia la curación. Le dan un más 70 de velocidad de habilidades. El número máximo de acumulaciones pasa de 3 a 33. Y le aumentan el poder de la curación al doble. A la E también le dan un más 70 de velocidad de habilidades. Vamos ahora con debilitaciones a campeones. Por aquí tenemos a Corki, que fijaros que la duración de la pasiva pasa de 60 a 15 segundos. De esta forma ya no tendrá un minuto de tiempo para poder pasearse por el mapa. A Alistar básicamente le aumentan el enfriamiento a la W y a la definitiva. Y a Poppy también le aumentan el enfriamiento a la W y a la E. A Kenny le bajan el daño a la W y a la definitiva. La verdad es que este campeón estaba rotísimo en el modo arena. A Kelly de nuevo la vuelven a nerfear junto a Annie. Fijaros que la velocidad de habilidades pasa de menos 50 a menos 100. Además de que le bajan el daño base. Por otro lado tenemos aquí a Annie que le bajan a la mitad de vida su definitiva. A Guko le bajan el daño a la Q y a la definitiva. Y la W se queda en menos 30 de velocidad de habilidades. La verdad es que este campeón en el modo arena está muy roto si te lo haces con letalidad. Fijaros que las reapariciones de la pasiva de Yorick pasan de 6 a 8 segundos. Además de que a sus zombies o lo que sea eso le bajan la vida. A Jax le bajan el daño a la definitiva. Y la E se queda en menos 30 de velocidad de habilidades. A Heimerdinger también lo vuelven a nerfear otra vez. En este caso le bajan la vida a la Q y la E se queda en menos 30 de velocidad de habilidades. Vamos ahora con mejoras de objetos. Por aquí tenemos bastón de aguas fluidas que le aumentan la velocidad de movimiento. Y también le potencian la cantidad de poder de habilidad y velocidad de habilidades que esto otorga. Al puñal de los guardianes le aumentan la letalidad. Al sable pistola le aumentan el poder de habilidad y el omnivampirismo. A Echoes Delia le aumentan la vida y el daño. Y al aumento que se llama perseverancia le aumentan la regeneración de vida. Pasará a un 1200% cuando tengas poquita vida. Por otro lado en debilitaciones del sistema tenemos por aquí a Nafiri. Que le bajan el daño según el porcentaje de vida. Y al aumento que se llama bendición del viento le bajan la resistencia. Todos estos cambios que son bastantes llegarán el día 2 de agosto. Y esto es todo, un saludo.